Música Buenas tardes, señores televidentes damos inicio a nuestro espacio comentando la actualidad lo primero que se hace en este espacio es saludar a don Jorge Villalón Gamboa don Jorge, que esté muy bien le comentamos a ustedes que don Jorge está haciendo la cuarentena y se encuentra bien de salud también es deber de nuestro espacio seguir felicitando a la gente que trabaja en los servicios hospitalarios porque la labor que han cumplido es digna de todo agradecimiento de todas las personas hoy día no tenemos invitados, por hoy día tuvo algún inconveniente, no vamos a decir quién es pero tuvo algún inconveniente en llegar pero sí tenemos a nuestro invitado permanente don Víctor Gustavante, quien se queda con las cámaras como siempre un agrado estar con usted saludarlo jefe, le deseo que esté muy bien el problema del jefe es que ya llegó julio y después de julio viene agosto y ese es el mes que le tiene miedo al jefe pero lo demás, todo bien jefe, cuídese agosto, que hasta lejos todavía falta un mes completo para que se preocupe con tanto tiempo y por supuesto a usted agradecer la credibilidad que tienen nosotros los comentarios que nos hacen cuando estamos en la calle lo que nos piden que llegamos acá así que vamos a tratar de informar todo lo que nos están pidiendo que informemos también como punto de referencia, como comentario los camarógrafos están como a 5 metros de distancia estamos separados con Víctor por una malla protectora con nuestros invitados también tenemos malla protectora en este estudio todos estamos protegidos por eso ustedes nos ven sin mascarilla bueno, Víctor, esta semana ha sido la semana pasada ha sido muy prédica en lluvias, ¿no? hemos tenido mucha lluvia en Santa Cruz que vino como ciento y tantos milímetros pero sigue siendo un año seco pero ya no tan seco ¿qué opinas tú? ¿cómo se nos ha aportado el tiempo? él nos hace una seña el director que si vamos a ir a una pausa y volvemos a hablar de la lluvia o hablamos de la lluvia y después vamos a la pausa tú decís el director es el que manda el director es el que manda pausa y comerciales Panificador de Santa Cruz está vendiendo normalmente solo lo que está cerrado por ahora en la parte de Fuentes Oda tiene lo mismo que usted ha gozado todo este tiempo el vino que dicen que es bueno también nuestros amigos caballeros dicen que es parte del mantenerse bien el vino hay un rato de la seña ahí el vino es parte que está ahí las mejores viñas de Santa Cruz está la chocolatería funcionando full panadería ah, en panadería tienen la opción de que usted va y le tienen el pan ya en bolsita no tiene que estar preocupado de que le tomen el pan existe también pan precocido congelado o sea tú vas te compras los kilos que quieras cuando nos toca hacer cuarentena como a mejor que nosotros vamos a hacer cuarentena correcto entonces tú te compras el pan que necesiten lo metes al congelador luego de eso sacas y lo vas metiendo al horno y tienes pan como recién sacado o sea que Panificadora Santa Cruz se adaptó a los tiempos se adaptó no además de eso están las pizzas o sea si tú necesitas pizzas puede decir se necesita empanadas están sacando empanadas espectaculares también puede decir pero además por el delivery en este caso tú puedes pedir por el carro supongamos que yo quiero un almuerzo llegaron a visitar a casa pido a los números y están saliendo abajo ahí nos va a poner nuestro amigo Marcelo pides a uno de estos números y te van a dejar el pedido a casa a la casa que bueno en la zona urbana solamente el delivery lo tienen para la zona urbana todo esto en Panificadora Santa Cruz Casanova 1, 6, 9 y con los teléfonos antes mencionados de vuelta a comerciales seguimos conversando y terminamos diciendo que que era saco la lluvia y partimos preguntando por la lluvia que nosotros tanto la echábamos de menos ¿no es cierto Víctor? si bueno la lluvia en este tiempo como dicen los creyentes es una bendición teníamos un año que se ilumbraba muy complejo Bernardo porque lo que nos decían los meteorólogos es que se venía otro año seco y ya era difícil soportar un año seco más o sea los amigos agricultores que tengo estaban como pensando que sembrar estaban moviéndose y decían bueno con 80 milímetros que caigan más un poco venía en la cordillera no atrevemos pero con esto están como bastante decididos a mantener su rubia a mantener su cantidad de plantaciones porque una cosa que se veía venir era la disminución de hectáreas al plantar nadie quería correr el riesgo de perder este año en el año 2020 se plantearon muchos agricultores que plantaban 100 hectáreas de maíz pusieron 50 este año bueno tal vez iban a disminuir la cuota de plantación pero felizmente esta cantidad de agua que ha caído hasta hoy día y lo que ha nevado en la cordillera a todos nos da más ánimo a pesar de estar en pandemia a pesar de estar con este coronavirus tan molesto que no se quiere ir estamos un poco más contentos por la lluvia pero aquí Bernardo lo que tenemos que tener presente es que veníamos ya con 5 o 6 años de sequía 10 pero ya más más extrema más extrema y y hay una una gran cantidad de sectores productivos posiblemente no tanto en esta zona pero nosotros miramos lo que estaba pasando en la cuarta región en la quinta región y en muchos sectores de la cierta región en la parte del secano donde muchas familias habían perdido bueno primero no 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 yo digo un par de días sí señor todo el año entonces no 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 tuvieron esa guarda que hacen siempre en la costa de guardar el grano al invierno y además de eso se les murió su ganado o sea muchas personas perdieron gran parte del ganado que tenían corderos cabros vacuno escaballo posiblemente también y y con esto que el agua llegó no significa que no necesiten cierto tipo de ayudas aquí es donde tenemos que que ponernos como 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 país y no dejarlo de lado o sea está lloviendo sí pero esa es la primera ayuda la primera ayuda que me decía pero pero si yo voy a adelantarte voy a esperar varios meses para recibir la primera producción entonces yo creo que igual las personas que estuvieron afectadas por la sequía esas personas se está repartiendo forraje hoy ya se repartió forraje hay que hay que darle una ayuda de ver que efectivamente estén bien no sé es mi visión no estamos estoy completamente de acuerdo contigo que hoy día en los momentos difíciles alguien tiene que salir a ayudar a todos aquellos ciudadanos que se lo merecen pero también Víctor te voy a comentar lo siguiente producto de esta pandemia mucha gente dejó de trabajar ¿no? entonces muchas personas se han reinventado han nacido muchos pequeños muchas mini pymes entonces sería bueno que que nuestra comunidad de alguna manera le comprara o compraremos algunos productos de los que venden estos pequeños empresarios porque hoy día el subsidio de cesantías se está terminando los subsidios se hacen poco las familias son grandes hay que comer todos los días y mucha gente se ha reconvertido Víctor ha tenido tenía un trabajo bueno y inició otro con la esperanza de que le vaya que le vaya bien ¿no es cierto? y para que le vaya bien los que compran deberían privilegiar a estas personas porque hoy día todo esto se hace vía la mayoría es vía online porque hoy día no tengo plata para rentar un local entonces ¿cómo lo hago? levanto mi pequeño emprendimiento desde la casa y se lo comunico a mi amigo a través de a través del WhatsApp entonces sería bueno que fuéramos solidarios con nuestros amigos con nuestros pequeños emprendedores y empezar a establecer una demanda ¿no es cierto? comprarle a los pequeños emprendedores ¿qué te parece? no estamos absolutamente de acuerdo es un tema que que en todas crisis hay pequeñas oportunidades o hay grandes oportunidades y ahí es donde tiene que estar el ojo de ver cómo se produce esa reconversión que como en todo emprendimiento puede que resulte y puede que no resulte ya no tampoco digamos de que el cuento alguien emprendió y le va a ir bien por eso hay que echarle una manito para que les vaya mejor exacto hay que ayudar y lo otro es que no sé yo creo que este es un momento de crisis primero por la pandemia que nos tiene recluidos viene la crisis económica que es lo que tú decías que ha llevado a que muchas personas pierdan su fuente laboral en Santa Cruz yo no he visto Bernardo un catastro no he visto de parte de las autoridades una preocupación por cuántas personas han quedado sin trabajo uno ve acá en Santa Cruz que que en las comunas aledañas o en los sectores agrícolas prácticamente la afectación no ha sido tanta nada más por la sequía que por la pandemia pero igual hubo recolección de las distintas frutas igual deben de estarse ya empezando los trabajos luego en los parrones o sea hay cierto movimiento laboral pero que pasa con Santa Cruz centro con los trabajos del pueblo que esas son las labores que están siendo bien afectadas me quiero explicar sí han cerrado una serie de negocios en el centro por ejemplo por nombrarte uno está el ABCDIN y al lado ABC y DIN no sé pero era una tienda de ropa y eso cerró hace mucho tiempo ya el DOGI cerró porque ahí se usa Juan Maestro entonces si uno empieza a mirar hay varios locales que han cerrado y varias personas que ya no están con un trabajo un trabajo estable que están recibiendo un suelo todos los meses y varios negocios han reducido el personal o sea tenían por decir 10 personas después bajaron a 8 ahora están con 5 o sea están trabajando a los costos mínimos están reduciendo costos tenemos también todo el todo el comercio asociado a la educación hablo de furgones escolares personas que iban a vender a la sala de los colegios útiles de vestimenta los que confeccionan uniformes todo entonces tú tienes una cadena de personas que en Santa Cruz y es lo que me han dicho por eso digo la gente te parece y te dice que nadie está preocupado de qué pasa con todas estas personas que han prendido sus fuentes laborales y se piensa que no es tanto el problema en Santa Cruz uno dice bueno en Santiago una torre de 20 pisos a lo mejor encerrado en 35 38 42 metros cuadrados no hay nada que hacer pero aquí siempre hay algo que hacer no es la cosa se ve compleja en Santa Cruz y yo no veo de parte de las autoridades que se estén preocupando esto y si te sigo nombrando tenemos una cadena de gente en distintos rubros de desemplegadas se paró todo el cuento de la construcción también de Santa Cruz y el turismo el turismo que ha tenido un tema de muchas fuentes laborales entonces el tema es empezar a preocuparnos ya como lo conversamos en unos programas de la salida porque esto va a llegar un momento en que va a empezar a descender y qué va a pasar o sea cómo se van a reinventar rehacer esos puestos laborales cuál es la visión de la autoridad comunal y en concordancia con la autoridad nacional para poder ver cómo se ayuda con capitales a estos emprendimientos nuevos que tú dices y también a las personas que muchas perdieron su capital de trabajo y quieren empezar de nuevo entonces yo creo que hay que empezar también ya a darle la vuelta a la enfermedad y empezar a ver cómo salimos de esto comparto contigo en que ya hay que dejar de dejar comunicados tantos fallecidos tantos contagiados ya hoy día preocupémonos de lo que viene y lo que viene es motivo de trabajo hoy día de nuevo tendrán que aparecer los expertos más que aparecer expertos tienen que venir soluciones pragmáticas hoy día lo que necesitan las personas como dices tú hoy día hay que trabajar hay que trabajar para ganar un sueldo para poder comer y para poder pagar deudas que las deudas Víctor se están juntando se están acumulando si no pagáis el agua este mes si no pagáis si no pagáis la luz si no pagáis el agua si no pagáis el teléfono no importa a lo mejor la compañía no te va a perdonar pero ya la deuda se suma para el otro mes entonces como dices tú la bicicleta empezó a juntarse se empieza a poner pesada y al final del día al final del mes o al final de esta pandemia vais a tener un alto enorme de deuda que ahí sí ahí sí que se va a notar la crisis entonces ¿qué es lo que necesitamos urgente? planes de trabajo planes de mirar más adelante a ver ¿cómo enfrentamos esto? ¿a qué se nos ocurre hacer? porque tener un pequeño emprendimiento tal vez sí me resulte pero si todos hacemos un pequeño emprendimiento nos vamos a andar topando todos con la misma idea ¿no es cierto? entonces no sé veamos esperemos en primer lugar que que don coronavirus ya se cabree de contagiar gente y que se vaya para la casa ojalá ¿cuándo crees tú? no sé aquí no hay varitas mágicas no estamos conversando de la actualidad así se llama nuestro programa pero ¿cuándo crees tú que pudiera irse el bicho para la casa por todas las indicaciones o por lo que ha pasado en el mundo por todo lo que dicen las estadísticas ¿cuándo crees tú que este bicho pudiera abandonar Chile? no abandonarlo no o sea bajar su tasa de infectación aquí Bernardo el tema es que los datos han sido muy mal entregados lleva una crítica que ya está hecha a nivel mundial y si los datos no son exactos cuesta cuesta poder proyectar un valor pero lo hemos conversado acá y este el tema de plaga de virus tiene su comportamiento ya estudiado por mucho tiempo entonces no es un comportamiento nuevo está estudiado cómo se comporta y cómo se distribuye en el tiempo y si nosotros tomamos el inicio de la llegada del COVID a Chile yo creo que ya por lo que se dio en los otros países debiéramos estar se vea o no se vean los números aún como en la cúspide yo creo que si no estamos en la cúspide estaríamos ya por llegar y yo creo que en una o dos semanas más al menos en Santiago donde que es donde está el mayor asignamiento porque este es un virus que se transmite es donde hay mucha gente amontonada y donde no hay tanta gente amontonada cuesta más que se transmita por eso es que se pide quedarse en la casa entonces yo creo Bernardo que este asunto va a decaer yo creo que si no en la semana que viene en la próxima semana vamos a tener luz en Santiago de que empieza a decaer bueno el ministro París estaba diciendo que había un pequeño un pequeño indicio de que esto porque hubieron menos contagiados ese día hubieron menos muertos no me acuerdo si fue anteayer o anteayer que era un pequeño indicio pero que tampoco se podía tomar como algo que ya se estuviera dominado ¿no es cierto? pero comparto contigo que hoy día los especialistas en los epidemiológicos han visto el comportamiento del virus en todo el mundo entonces de alguna manera ya hay tratamientos que antes no estaban aceptados que ya empiezan a ser utilizados por las clínicas empiezan a ser utilizados por los hospitales y hay medicamentos que las personas o que los médicos o los especialistas no quieren dar su nombre para que la gente no se empiece a automedicar porque es complejo que las personas empiecen a automedicarse pero si deben haber el doctor Ucarte en un programa de televisión que el jefe de la clínica indice ha hablado de un medicamento que pudiera tener algún resultado no son no son medicamentos que si de verdad van a cumplir la misión de terminar con el coronavirus pero si tienen tienen tratamientos auspiciosos que de alguna manera no van a contener a no terminar fallecido o sea van a ayudarte en la última etapa a tener los anticuerpos te van a ayudar a contener un poco la agresividad del virus no te lo transmiten públicamente no te dicen este es el medicamento por razones yo creo que es estratégica porque si las personas si le dan nombre de un remedio que es eficaz obviamente que todo el mundo lo va a seguir a comprar y todo el mundo se va a automedicar cosa que no no sería bueno tampoco pero esperamos tener luces esperemos que la medicina tenga luces y que nos ayude a atender un poco los efectos del coronavirus porque ha tenido muchos efectos colaterales el coronavirus Víctor el hacinamiento conversábamos con uno de nuestros camaros ha tenido un efecto medio extraño no extraño sino que en el comportamiento de que hoy día las botillerías han sido uno de los negocios que más han vendido sus productos como hoy día como las personas están en sus casas ha aumentado el consumo de bebidas alcohólicas Víctor entonces ha aumentado la obesidad entonces este coronavirus ha traído muchos efectos colaterales y vamos a ver qué es lo que va a pasar después porque si una persona engordó mucho tiene que bajar después si una persona se acostumbró a tomar yo no digo que se convirtió en el alcohólico pero si se acostumbró a tomar más de una copa diaria dos copas un copetito una piscola después ¿se podrá dejar esa piscola con tanta facilidad? Sí acá tenemos varios problemas que se van asociando y yo creo que el problema primero va a ser el asunto laboral y el asunto económico y eso va a pegar fuerte si es que no se trabaja de buena manera si caen los índices económicos si se dejan invertir va a ser un cuento muy complejo para muchas familias y estas familias que ya vienen con un problema de hacinamiento yo insisto nosotros aquí en Santa Cruz hemos tenido libertad no hemos cada cual se ha encerrado de acuerdo a su madurez digamos pero si en Santiago en las ciudades más grandes donde llevan algunos llevan tres meses en cuarentena son 90 días o sea es como tenerte 90 días en prisión es un cuento no menor es un cuento medio complejo de resistir por tanto tiempo y eso está trayendo Bernardo problemas de salud mental que se están recién empezando a estudiar pero hay un problema de salud mental que produce justamente el encierro el encierro te produce ansiedad el encierro te produce desesperanza el encierro te produce de repente ver que el mundo se te achica se te pone negro que como que te metes un túnel sin salida y eso está sucediendo bastante en las ciudades grandes y si a esto le agregamos el tema económico ya en la salida hay muchas personas que no sé cómo lo van a soportar y puede que esto mismo te lleve a pasar las penas como decían los viejos y cómo pasamos las penas tomándonos un tinto como dice el cabrón me está haciendo salud nos tomamos un tintito o nos tomamos algo entonces yo creo que son las búsquedas naturales que tiene el ser humano de salir de la angustia y una forma de salir de eso es con un tipo de atención puede ser alcohol puede ser la droga nosotros vemos también que se habla que hay un gran movimiento de droga en todas partes tal como lo ve el alcohol entonces esa angustia esa ansiedad que se tiene nosotros veníamos acostumbrados Bernardo a tener un mundo más o menos controlado en nuestras vidas más o menos controlada podemos proyectarnos de un año para otro año y ahora cuando ves que de una semana a otra ni siquiera es ahí si te toca quedarte una semana encerrado si puedes la próxima semana ya salir ves que los ahorros que tenías se te fueron todos que las tarjetas de crédito se reventaron lo que hablábamos recién que ya ocupaste todos los cubos las tarjetas de crédito que una vez que esto termine vaya a estar debiéndole a distintas entidades millones de pesos es un tema complejo de ver de vivirlo y luego de poder tener empatía con quien lo está viviendo y aquí es donde decíamos recién las autoridades tienen que empezar a ver esto porque si no se nos puede venir en la salida en el término de la pandemia una revuelta social mucho mayor que la que tuve y es complejo desde el punto de vista personal porque tal vez nosotros aquí mirándolo comentándolo puede verse muy liviano pero muy distinto muy distinto es vivir un agobio económico y con pocas luces como decís tú lo cual abre muchos caminos de desesperanza y terminar endeudado o sea salir de 90 días de cuarentena con una deuda de 4 porque hay personas que han bicicleteado el arriendo del departamento las cuentas de luz la patente la revisión técnica el pago de la cuota de la casa comercial de aquí pero luego tienen que empezar todo a cobrar exactamente entonces por eso te digo es distinto comentarlo que vivirlo entonces como 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 se enfrenta este problema es complejo por eso digo aquí alguien tiene que prender la luz al final del túnel alguien tiene que darte un porque hoy en día hay subsidios pero pero lo más malo como decís tú como estamos comentando lo más malo no ha llegado estamos en el proceso de de no pagar estamos en el proceso de combatir la combatir el coronavirus estamos en el proceso de ir chuteando todo para más adelante pero en algún momento se topa en algún momento ya llega la primera obligación ¿cómo la vamos a enfrentar? ¿las casas comerciales serán capaces de decir no lo voy a ejecutar? ¿qué va a pasar cuando millones de personas o miles de personas no sean capaces de pagar sus deudas porque en algún momento va a pasar ¿cómo vamos a ayudar? ¿cómo vamos a enfrentar? ¿cómo las administraciones municipales ¿cómo los gobiernos van a atenderte una mano? van a tener que generar fuentes laborales ya en primer lugar ¿no es cierto? en primer lugar enfrentar o sea generar fuentes laborales o recuperar ¿tú recuerdas en la crisis del 82 el gobierno tuvo que crear fuentes laborales para mantener a la gente ocupada y recibiendo algún tipo de ingresos mientras se producía el repunte acá yo creo que lo que se ilumbra económicamente es llegar a una crisis semejante a esa yo era joven en ese tiempo pero me acuerdo del POP ¿sí? el PEM y el POP ¿sí? el PEM donde la gente le ponía piedra a las calles para mantenerla ocupable pero fíjate tú que bueno la pandemia la pandemia son cuando son se llama pandemia cuando la enfermedad tiene el carácter mundial ¿verdad? y como esto es el mundo el que está dormido pero de a poco empieza a despertar y vemos como España está despertando a poco vemos como Francia está despertando a poco entonces esperamos que otros países Inglaterra también está está despertando de a poco o sea el resto del mundo está empezando a despertar o sea no tienen no tienen el virus controlado pero sí lo tienen meridianamente controlado entonces están empezando a despertar y es de esperar que en ese despertar del mundo nosotros también podamos incluirnos y empezar a generar actividad que el mundo empiece a generar actividad en donde Chile sí pueda participar en las exportaciones en el turismo Chile tenía muchos turistas Santa Cruz particularmente tenía muchos turistas entonces esperamos que la vuelta a la rueda nos lleve de nuevo a retomar el ritmo que antes se tuvo pero para que pase eso va a pasar un año y en ese año hay que comer hay que pagar las deudas hay que seguir viviendo cómo vamos a seguir viviendo ese año entonces no sé es complejo aquí aquí Bernardo tiene que ver con un tema de manejo en términos de autoridades y de personas yo sé que ahí tenemos una diferencia yo le cargo la mata a la autoridad tú le cargas la mata más a las personas pero aquí por ejemplo nosotros tenemos la experiencia en esta pandemia de lo que pasó en los países del norte porque esto se dio primero en el hemisferio norte y luego en el hemisferio sur y eso no lo hemos aprovechado de manera inteligente no lo hemos aprovechado en base en función al conocimiento en los rebrotes que están llegando a Europa los países que ya salieron han tenido rebrotes que esto siempre va a pasar estudiado así que siempre que viene la pandemia tú cortas el flujo inicial y luego vienen rebrotes siempre es así entonces entendieron los países que ya vivieron el foco inicial entendieron que lo esencial para controlar es tener diagnósticos diagnosticar cierto y luego hacer trazabilidad correcto esa es la clave entonces que es lo que está haciendo China China tuvo un pedido de rebrote de inmediato diagnóstico y trazar con quien se juntó y separar a las personas que están con la infección para cortar de inmediato lo que venía si Chile lo hubiera hecho así y nosotros cuando empezamos en marzo con esto dijimos que es lo que había que hacer porque esto no es que lo descubramos sino que no es la primera pandemia que tiene el mundo y siempre se actuaba de la misma forma detectar y separar Víctor pero el Chile vamos a comerciales ya vámonos a comerciales para que sigamos conversando como estamos en tiempos de coronavirus nuestro auspiciador también quiere comentar lo siguiente que hoy día está atendiendo de 9.30 a 20 horas no es cierto pero también hoy día implementó un sistema de delivery que lo va a atender solamente la salud urbana usted quiere la exquisitese de la panificadora pizza almuerzo todas las delicatessen de la panificadora usted las puede pedir a un número de teléfono que ahora se lo damos es en más 56 9 20 66 36 14 repito más 56 9 20 66 36 14 y un número fijo 72 2 82 91 03 estamos conversando de la trazabilidad estamos de nuevo con el coronavirus pero vamos a pensar en Santa Cruz hoy día nos quedamos con la inquietud del otro día yo ahí en Santa Cruz para decir con lo mismo hoy día vamos a darle mi pregunta en Santa Cruz tenemos ya sobre 55 casos sí correcto reconocidos sí y según las malas lenguas hay un porcentaje que está ahí que no ha sido detectado no se han hecho los test porque las ciertas regiones en general son pocos los test están con mucha traza entonces la pregunta aquí es la autoridad municipal que es responsabilidad de la autoridad municipal ha hecho la trazabilidad de todos los casos que tenemos en Santa Cruz ha separado a las personas que han entrado en contacto con estos casos que están con coronavirus porque esa es la labor que se tiene que hacer ahora si nosotros no queremos que esto siga cundiendo si hay un caso establecer la trazabilidad y eso nosotros no tenemos información no sabemos si efectivamente se está haciendo o no lo que se está haciendo en Europa es que no es como en Chile no se esconde el nombre de la persona se sabe el nombre de la persona y las mismas personas de su población o su barro o su sector ayudan a esta persona que le dio el coronavirus para que no salga de su casa lo ayudan porque por ejemplo supongamos aquí a una persona le dio coronavirus trazamos ¿con cuánto se juntó? se juntó con 5, 6, 10 personas que es lo mínimo que se juntan en los dos días anteriores a la detección que es el momento en que esta persona está con mayor volumen transmitiendo el coronavirus se trazó todas esas personas y con quienes se juntaron y se albuna a estas personas porque lo que tiene que hacer es pedirsele a esas personas que guarden cuarentena y hacerle el examen entonces a estas personas que se detectaron se les pidió a casa en su casa si alguna persona tiene algún problema porque se llevó sin trabajo y todo es responsabilidad del municipio atender esas necesidades básicas de las personas básicas digo o sea proveerlas a lo mejor estas cajas de alimentos que hayan del gobierno a estas personas inicialmente las que tienen que por obligación porque como sociales pedimos que se queden en su casa proveerles esa alimentación básica y si hay alguna persona que tiene más edad a lo mejor hacer la asistencia médica en su domicilio entonces es el tema que uno no se da cuenta o no entiende si las autoridades se dan cuenta sobre eso puede que esté pasando puede que no esté pasando pero hay que informarlo yo creo que es un tema que merece ser informado porque así el resto de la población estamos más tranquilos entonces hay cosas que hay que irle informando y yo veo que hay muchas cosas que en Santa Cruz han pasado como en primer lugar como dijiste tú la privacidad forma parte de las personas se ha discutido mucho sobre sí dar los nombres y no se parece que la constitución o las leyes respaldan tu privacidad ¿no es cierto? y también poner hincapié en lo siguiente para la comunidad los test rápidos esos que les venden vía internet en muchos lugares no funcionan o los pueden llevar a ustedes a tener una idea falsa de que sí ustedes tienen sí o ustedes no tienen este famoso coronavirus el test rápido no funciona nadie o sea las autoridades no lo recomiendan tampoco los compren porque le piden como 50 mil pesos por un test rápido que no le aseguran nada lo único que sirve es el PCR los test rápidos que se venden a través de internet no los compren porque a usted no le entregan la verdad que corresponde no le entregan la misma medición que entregan los PCR para que no diga yo me hice un test rápido alguien está ofreciendo mucho test rápido ahí Bernardo déjame interrumpirte está el tema de lo que está pasando en los países que ya tuvieron el foco principal entonces y nosotros no tendríamos por qué esperar llegar al foco principal para tomar las medidas que son efectivas en estos países ¿qué pasa? la salud municipal la salud que se da en el policlínico se le ha implementado laboratorios para que puedan tomar el PCR y entregar el resultado en no más de 48 horas porque ese es el tema esencial que tú si tuviste un brote si hubo un caso del estado con coronavirus positivo tomar la trazabilidad de todos los que estaban con él policlínico la salud municipal que es la que la que tiene el conocimiento de las personas toma estos casos y le hace el mismo policlínico el test de PCR el mismo policlínico y el mismo policlínico ve el resultado y nos lo manda Santiago entonces esas son las estrategias que están resultando en este momento que están siendo efectivas en este momento en el mundo ¿por qué esperar a que nos contagiemos un montón para empezar a aplicar la estrategia que son las que están dando resultados? hay que invertir dinero sí pero el municipio de Centro Cruz dice que tiene bastantes recursos guardados entonces invierte en un laboratorio que pueda hacer el diagnóstico de PCR y que además pueda entregar el resultado en no más allá de 48 horas y ahí le decimos a la gente que es en su casa o no salió positivo por lo tanto sigue haciendo su vida normal fíjate Víctor que aquí hay un componente que es bien complejo en esta pandemia que es la conducta personal de las personas hay más de 9 o sea detenidos hay muchos pero hay más de 9000 personas que de una manera u otra han infringido los toques de queda andan sin sus permisos no una vez sino que de manera reiterada no respetan las normas entonces aquí el comportamiento particular de nosotros los chilenos es un componente bastante bastante poco manejable digamos en términos de en términos de controlar como dijiste tú de controlar la movilidad de las personas porque no nos gusta de alguna manera que nos controlen no nos gusta de alguna manera acá están las órdenes hay personas bueno son pocos eran 5 o 6 que habían sido 16 veces detenidos hay gente que sigue haciendo fiestas Víctor entonces hay gente que sigue haciendo fiestas en la calle que sigue haciendo comida en la calle que sigue yendo a los gimnasios cuestión que está prohibida entonces ese factor el factor de acatamiento a la obediencia acatamiento a la autoridad civil como que no ha funcionado mucho yo encuentro que ese ha sido un elemento bastante bastante decidor en el control de esta pandemia porque particularmente los chilenos no estamos tan acostumbrados no somos tan fáciles de dominar entonces si nos dan una orden como que nos cuesta cumplir inicialmente cuando se empezó a hacer las cuarentenas había gente que salía escondía en los maleteros de los autos Víctor los fines de semana largas se llevan todos por una segunda vivienda entonces ese factor el factor de acatar las órdenes que te entrega la autoridad como que no fue muy bien efectuado yo encuentro que nosotros los chilenos no recibimos muy bien las órdenes de la autoridad ¿qué opinas tú? mira yo aquí creo que si hay responsabilidad personal de la población pero es un factor que nunca se vive que nunca se pone arriba de la mesa claro pero insisto que por sobrese esa responsabilidad está la responsabilidad de las autoridades de quienes llevan el control este es un tema que tiene que ver con lo siguiente en una familia están los papás están los hijos quienes son los que manejan el cuento los que tienen más experiencia ahí al menos en la casa son los papás y los hijos obedecen al papá ¿cierto? pero el papá toma las decisiones o la mamá en conjunto porque si no van a decir que son machistas el matrimonio toma las decisiones y los hijos acatan la decisión y obedecen ¿por qué? porque tienen credibilidad en sus padres entonces aquí aquí lo que nosotros tenemos es un tema de que Mañaliz lamentablemente se equivocó en la forma de enfrentar la cuarentena lamentablemente porque podría no haberse equivocado lo estaríamos felicitando pero lamentablemente se equivocó y él del principio desde las primeras intervenciones siempre dijo desde enero estamos trabajando para llevar bien el tema del coronavirus que se viene en febrero seguía diciendo lo mismo tenemos todo controlado tenemos respiradores para todo todos van a estar con atención pero en ningún momento se hizo un trabajo comunicacional de decirle a la población requerimos un trabajo en conjunto requerimos un trabajo con ustedes requerimos enfrentar esto entre todos no nosotros tenemos todo controlado está todo bien y yo creo que ese fue el discurso que gastó al ex ministro de salud lo fue gastando porque en ningún momento pidió un compromiso de la población que era un trabajo en conjunto yo creo que ahí ahí donde no se llamó a la conciencia de los chilenos que cuando se nos llama la conciencia entonces ahí es que somos bastante obedientes no se ha llamado a la conciencia y no somos a la responsabilidad no se trabajó con responsabilidad que ha funcionado hasta hoy día es en Santiago hoy día 1B Víctor y se controla vehículo a vehículo persona a persona Mañeles no lo hizo no lo hizo porque tal vez creyó en que los chilenos sí iban a catar las órdenes y ahora yo encuentro pero Bernardo la orden era o usted se queda en la casa o la multa es de un millón o la multa va allá en 6 millones o va a ir a la cárcel eso no lo decía Mañeles pero es lo que se transmitía si Mañeles decía la multa va en tanto entonces no se quita tendría que haberse explicado el compromiso de la gente o sea esto lo superamos entre todos yo miro por ejemplo realmente la televisión de varios lugares del mundo en Argentina en Uruguay en Bolivia que nos han hecho mejor que nosotros siempre el mensaje es esto es responsabilidad de todos trabajemos en conjunto veamos esto en conjunto yo creo que eso falta un poco Víctor es mi opinión es tu opinión ¿sabes tú cuál es la pena por infringir el toque de queda? no, no, no arresto domiciliario nocturno es un chiste no es un chiste que digo yo pero si a ustedes lo pillan infringiendo el toque de queda el castigo que le van a dar es quedarse en su casa arresto domiciliario nocturno pero estamos en toque de queda por Víctor entonces ¿cuál es el castigo? entonces como que los jueces no están colaborando mucho y tenían también había otras personas que le daban arraigo nacional o sea usted infringió esto no puede salir del país y nadie puede salir del país por Víctor entonces si queremos controlar el coronavirus si queremos controlar la pandemia aquí todos tienen que ponerse en la misma fila por eso hay que hacerlo como tú lo dices hay que amar hay que responsabilidad de todo y que todos tenemos que estar en esto inicialmente salieron las fuerzas armadas salieron carabineros salieron las salieron las fuerzas policiales a hacer respetar el toque de queda no tenían la fuerza suficiente ¿no es cierto? o sea no estaban lo suficientemente respaldados para llevar detenidos a todas las personas muchas veces la televisión nos mostró gente que no estaban ni ahí era una actitud la autoridad tenía una actitud muy suave no era una actitud de fuerza diciendo usted infligió el toque de queda usted se va para la casa ¿cuándo nos vinimos a dar cuenta que esto era grave? cuando se empezó a morir mucha gente ahí recién nos dimos cuenta que el coronavirus sí mata porque antes como que no le creíamos al coronavirus no le creíamos a la autoridad no le creíamos a nadie y al final del día quien tuvo la culpa o a quien le echaron la culpa fue al ministro Mañalich yo encuentro que el ministro Mañalich no lo hizo mal o sea no fue respaldado en su actuar por todas las autoridades hoy día detrás del ministro de salud que tenemos hoy día sí sí las autoridades están actuando con más fuerza y se ve un poco más de se ve un poco más de control entonces pero eso no es culpa del Mañalich Mañalich mira hoy día Chile tiene 250.000 contagiados porque bueno dijimos inicialmente que se hacen o sea hasta aquí se ha hecho un millón de PCR ¿verdad? pero tenemos 5.000 muertos y en un año el año pasado la influencia mató 5.900 personas culpar a Mañalich o al ex ministro de salud que por culpa de él se murieron estas personas yo encuentro que es un error decir que esto es un fracaso porque porque algunas personas se murieron yo encuentro que no es lo correcto aquí hay que estudiar estudiar los argumentos estudiar porque las clics aquí apuntó Mañalich desde mi punto de vista apuntó a fortalecer los hospitales con camas UC con otras medidas ¿no es cierto? porque se dieron cuenta de que el comportamiento de las personas iba a ser muy difícil manejarlo el comportamiento o sea disminuir la movilidad de las personas en una cuarentena yo me acuerdo miraba un reportaje en Puente Alto que estaba en cuarentena andaba más gente que nunca en la calle entonces es muy difícil es muy difícil controlar la movilidad de las personas y la única manera que se controla es aplicando controles sanitarios o haciendo que la fuerza ejecute que la fuerza se ejecute no con la fuerza sino que que las fuerzas armadas detengan a todo aquel que infrinja la ley o que no ande con su permiso o que si está contagiado no puede andar en la calle y lo retiren de circulación pero eso debería haber sido un principio y no se hizo un principio ¿no es cierto? entonces hoy día bueno hoy día los números están un poco mejor esperamos que sigan bajando esos números y bueno que volvamos a la normalidad luego que es lo que todos queremos Víctor algún tipo de normalidad sí dentro de lo que tú estabas hablando Bernardo en términos de las sanciones sí que yo creo que es un tema que que ha relajado un poco el 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 respeto hacia la sanción en sí porque como tenemos la justicia demasiado garantista y uno podrá estar de acuerdo con eso no pero se ha hecho demasiado garantista tan garantista que es muy difícil tomar todo tipo de sanciones es extremadamente complejo y no es culpa de los jueces porque las leyes están dadas de esa forma y los jueces tienen que hacer que la ley se cumpla no pueden dictar por lo que le parece o si no cada juez daría su sentencia propia es tan garantista la justicia chilena y y tan poco sancionadora que cuando llegan algunos extranjeros acá a Chile se hacen el pino como decimos en buen chileno ¿ya? porque ellos luego se dan cuenta de que prácticamente no les pasa nada y prueba de esto es lo que pasó han estado mostrando los matinales esta semana los palestinos los dos palestinos que no se ponen mascarilla a un chileno lo arrestan pero ellos no lo han arrestado que amenazan de muerte que agreden por lo que tengo entendido no se vio en televisión pero si son actos de agresión cuando tiran objetos desde un piso alto le cae a una persona en la cabeza lo más probable es que sea grave entonces el tema es que la justicia actúa en forma garantista ¿qué hicieron? los tomaron detenidos lo llevaron a la cárcel y quedaron en libertad con reclusión nocturna entonces la justicia en Chile funciona así y sabemos que funciona así y aquí tú ves que muchas personas chilenas y también extranjeras se sienten cómodos con este garantismo se sienten muy cómodos y ¿qué significa eso? que nos obligan a encerrarnos a las personas que hacemos las cosas bien tú ves en Santiago mira ya un 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 encerrona en los autos lo que hacen ahora un portonazo era antes encerrona encerrona los detienen y lo han detenido como 10 15 veces antes son los mismos y después van al tribunal fuera y a la semana siguiente los detienen de nuevo haciendo la misma acción entonces yo creo que mientras no exista un un repensar del Chile que queremos y no existan autoridades políticas que también se preocupen de la salida vamos a seguir con esta justicia y las leyes que las dictan los senadores y es un tema demasiado garantista mira bueno yo lo encuentro extremadamente hoy día producto de la nueva ley se va a moderar el Congreso puede que tenga en efecto puede que tus palabras sean recogidas y porque muchos senadores muchos diputados que ya que habían hecho del servicio público una profesión como es Maxodo todos son servidores públicos Víctor no se hay mal pensado Maxodo nuestro amigo bueno todos son servidores públicos no podemos decirlo de otra manera pero muchos lamentablemente muchos de ellos se van a ir para la casa entonces puede que salgan nuevas leyes porque van a llegar nuevas maneras de ver el mundo nuevas maneras de pensar pero aquí en Santa Cruz también podríamos en Santa Cruz el diputado Barros sea para la casa porque ya está en un cuarto periodo en un quinto periodo ya con las leyes dijeron que se tiene que ir para la casa viene el recambio Víctor entonces entonces se empiezan empiezan a asomar yo te voy a hablar de un sector tú conocerás mal los otros sectores pero ya aparecieron nombres por ejemplo apareció el nombre de Carla Morales como candidata a diputado apareció hasta el nombre de Yamile Tid como candidato a diputado apareció el nombre de Rebeca Cofré como candidata a diputado que Rebeca Cofré es la nueva intendente y tendrán que aparecer unos pocos más ¿no es cierto? de un lado y del otro lado no sé qué nombres se manejan por el otro lado porque esto debería ocurrir en el 2021 el recambio sí ahí Bernardo yo creo que la ley es buena porque te da luces de recambio correcto entonces te limita a la cantidad de periodos que alguien puede ejercer pero no te limita que se pueda cambiar para seguir en otro cargo me quiero explicar muchos que eran diputados ya han tres cuatro periodos de diputados ya no pueden postular de nuevo para ser diputados pero sí para ser senadores pero no te van a ser senadores no pero la postulación va a estar y el nivel de conocimiento o con ese nivel de conocimiento que tienen por los años que llevan lleva una ventaja importante también se proyecta como senadora también se proyecta como senadora y también ha tenido varios periodos de diputados es un tema que esto es para todos no 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 si estamos de acuerdo yo no digo que particularmente ella entonces entonces pero lo que te planteo es que el movimiento que se va a generar pero por eso te digo el movimiento se va a dar en la medida en que nosotros los ciudadanos queramos hacerlo pero si nosotros los ciudadanos seguimos votando por las mismas caras conocidas lo que vamos a hacer es que enroquen la primera cosa que quiero dejar claro que no se establezcan los enroques o sea tú fuiste senador ahora puedes ser diputado o gobernador ya o alcalde tú fuiste alcalde ahora vas a ser diputado o gobernador o senador y por qué nuestro alcalde no puede ser diputado también estamos claros que lo voy a decir pero a lo que yo voy que como quedaron las cosas está la opción no está muy clara de establecer no, de establecer un roque ahora nosotros miramos y nuestro amigo Barro muy buena persona como persona de él como diputado también ha hecho cosas buenas y cosas no muy buenas pero ha hecho cosas él está moviendo los palillos porque él propone los nombres y si los propone es porque deben estar más o menos cocinados nombra a Yamil una persona que yo encuentro que está apta para para dar el salto sí y también nombra a señora Rebeca que ofrece no tengo antecedentes de ella pero no sé si habrá hecho un buen trabajo me parece que hizo un buen trabajo en Chepica también por lo tanto ya tiene sus cartas tiene sus juegos armados y lo más probable es que después diga es que me lo pidió el presidente es que me lo pidió la gente y él se presente a senador ¿por qué? porque tiene el apoyo de atrás o sea va a tener alcaldes destinados por los mismos personas y luego van a tener diputados también destinados por los mismos personas que por lo tanto el camino tú lo vas construyendo cuando tienen la estructura del poder y yo creo que eso es lo que la gente tiene que entender que si quiere cambio de poder tiene que cambiar radicalmente el nombre de las personas o si no el poder sigue estando en los mismos bueno pero por lo menos ya se va a hacer la ley ya se hizo la ley que modifica por lo menos un paso Víctor ¿no? ir sacando contento y feliz por eso contento y feliz por eso porque esto tiene que ver con los diputados senadores alcaldes concejales con todos aquellos que tienen cores con todos aquellos que se eligen por votación por votación directa pero como dices tú bueno ojalá que esto no tenga otro manejo que no que a la comunidad no le guste pero en definitiva usted el que elige elige con el con el voto y con un lápiz si el problema es que no representan más candidatos el rango en donde elegir no es mucho claro es que el tema Bernardo es que y lo hemos conversado nosotros sobre todo en el tema Santa Cruz que de repente es difícil competir cuando se compite de mala manera a ver si alguien quiere presentarse alcalde y tú ves de que quien está ejerciendo va a recibir una cantidad de millones de pesos que lo va a ocupar para hacer lo que se necesita en Santa Cruz pero a la vez eso es campaña no es difícil es difícil y fuera de eso le están llegando no sé cuántas cajas y las va a entregar a nombre del Estado pero las va a entregar la persona que está en el cargo y eso hace difícil que tú puedas enchar yo creo que ahí ahí hay un nuevo no un vacío de la ley sino que una ley muy mal hecha en donde para aquel la ley para aquel que quiere presentarse como candidato alcalde y particularmente en Santa Cruz la ley le da tres meses para hacer campaña tres meses para enfrentar a una persona que ha estado 48 meses haciendo campaña entonces cómo cómo se iguala cómo cómo se refleja la igualdad cómo se le da una opción a las personas o cómo se le da una opción a aquel que quiere participar para ser más real lo que él quiere porque a una persona que tiene todos los recursos a su disposición cómo puede competir a alguien que recién está llegando para acceder al mismo cargo entonces las reglas del juego como que no están muy bien equilibradas entonces se hace necesario ahí se hace necesario modificar también la ley para que el que quiera participar tenga más plazo legal para poder hacer campaña y además la limitación de los recursos tampoco es tan tampoco es tan clara porque en la última elección tú tienes números más claros el actual alcalde con cuánto cuánta plata se gastó el límite electoral son 26 millones 5 millones y medio para gastar ese es el límite y se gastó por un cálculo que se hizo en un estudio porque aquí no es por lo que te cobran es decir no es que venga no sea bruja porque no no es que que venga y diga no yo vengo a actuar gratis no eso no es sino que es el valor comercial de su actuación entonces puede alguien decir no es que salió salieron mil amigos a ayudar a hacer campaña pero él tiene que asignarle un valor a cada amigo ya entonces cuando tú sumaste todos los actos que se hicieron en Santa Cruz con valores comerciales en el menor de los precios superó largamente los 100 millones de pesos ya y que él lo hace el Cervel le aplica una multa de un millón de pesos para alguien que gaste más de 100 millones de pesos en una campaña aplicarle una multa de un millón de pesos no es para la risa por eso te digo entonces ya que por lo menos se tuvo se tomó la decisión de reformular la elección de diputados y senadores también de reformularse la participación de los que actualmente tienen el poder con aquellos que quieren porque es legítimo todos quieren o todos queremos tener una cuota de poder para poder tomar decisiones porque todos pensamos distinto cada uno de ustedes de los 5 o 6 que estamos acá si quisieran ser alcalde tendrían una manera distinta de administrar una comuna porque por ejemplo hoy día mismo vemos en Chepica como accedió al cargo de alcalde el señor Cepeda que fue concejal durante muchos años obviamente que iba a tener una visión distinta una visión y un actor distinto al que tenía la señora la señora Rebeca Cofré que es la actual intendente entonces no es malo o sea aquí nadie nació sabiendo o sea aquí no se da que yo no más sé o sea cualquiera puede porque tampoco nadie estudia para esto cualquiera puede ser un buen administrador municipal ¿no es cierto? es cuestión que tenga porque las municipalidades tienen una estructura que le permite seguir avanzando casi solas ¿qué es lo que hacen los alcaldes? dan las directrices generales porque el aparataje municipal se cambia muy poco cuando llega un nuevo alcalde ¿qué es lo que cambia? solamente el personal de confianza porque lo demás sigue todo funcionando Sec Black sigue funcionando todo sigue funcionando de la misma forma ¿qué es lo que hacen los alcaldes? le dan una nueva forma le dan un nuevo camino pero para eso no sé nadie estudia tanto Sí Bernardo a propósito de lo que te dijiste administrar administración municipal Sí correcto yo creo que aquí la gente tiene que empezar a mirar ya saliéndonos del tema del coronavirus que va a pasar o sea está pasando ¿no? yo creo que ya empezamos ya a planar la curva y luego vamos a empezar a descender pero tenemos que pensar que va a haber una elección para elegir autoridades comunales en todas las comunas de Santa Cruz y entre ellas de Chile y entre ellas Santa Cruz y tenemos que buscar personas que tengan al menos una cierta un cierto manejo en gestión para que para que de alguna forma un pueblo como Santa Cruz que quiere pasar a la ciudad porque aún es un pueblo grande aún no no somos ciudad que queremos pasar a la ciudad que tenga una cierta expertise para ir a esto adelante a mí me llama mucho la atención que a este alcalde le hayan el actual consejo haya pedido la institución de dos administradores municipales y eso habla muy mal de cómo maneja el alcalde del municipio porque no es un tema de corte político no es que se hayan puesto cinco concejales de la otra línea política por un actuar político en contra de él aquí los cinco porque solamente se salió de firmar esta carta donde se pedía la institución el concejal Luis Piña que no sabemos para dónde va pero bueno y que hace caso de todo lo que dice el alcalde o sea hay que saber que Luchito Piña perdió el rumbo y él no piensa por él sino que lo que el alcalde dice lo hace y eso tampoco está bien el concejal no está para hacer un títere del alcalde el concejal está para supervisar las acciones del alcalde Luchito Piña lamentablemente hace tiempo dejó de hacer esto los otros cinco concejales de los distintos colores políticos de la línea del alcalde y de oposición piden destituir al administrador municipal y eso es un problema de gestión es un problema de incapacidad de gestionar es un problema de que no tengo las habilidades o de elegir a la persona adecuada que lleve a Santa Cruz a pasar a dar el paso de pueblo a la ciudad o que no lo dejo actuar porque también podría ser esa opción entonces aquí hay que transparentar esto y se debe informar un poco más la comunidad que está pasando con esto porque el administrador puede que no haya eso y los concejales pidieron destituirlo porque no estaba cumpliendo su función o por incapacidad de él o porque el alcalde no lo deja actuar pero Víctor el actual administrador o administradora renunció ex sí pero Bernardo eso es un juego que lo hizo ya la primera vez el alcalde o sea están los cinco concejales van a hacer la votación y antes que se vote la institución él dice me presenta la carta de renuncia y no hay institución pero claramente el consejo dos veces en esta administración en la última administración de William Arevalo ha dicho su administrador no está haciendo lo que tiene que hacer por eso sin color político vamos a pedir que usted vamos a pedir sacarlo de frente no que usted lo saque el comentario de algunos concejales que la ex actual administradora municipal no estaba cumpliendo una buena gestión es el comentario que se va a hacer por eso por lo tanto hay un problema de gestión en que el alcalde no es capaz de seleccionar a las personas más idóneas bueno estamos de acuerdo que es un tema que hay que o sea alguien que está hallando una comuna importante como Santa Cruz lo mínimo es tener este cuento y estamos dejando porque ya nos han levantado el dedo hace rato ahí estamos dejando de lado una conversa pendiente que es del liceo de Santa Cruz que es un encuentro insostenible que se construya donde mismo por casi 11.000 millones de pesos llegamos a los antecedentes 10.400 millones casi 11.000 millones de pesos que van a poner los otros 600 millones rapidito es una tontera bueno ya lo vamos a ver vamos a saludar a nuestros distinguidos teleaudientes para que nos siguen escuchando Víctor las cámaras para que tú te despidas bueno un saludo a todos ustedes yo espero que empecemos a conversar de Santa Cruz Santa Cruz merece ser más conversado Santa Cruz merece un colegio para que esté a la altura de los habitantes de Santa Cruz yo creo que eso es súper importante requerimos un liceo a la altura de nuestros jóvenes y no una cárcel como la que se pretende construir muchas gracias Víctor muchas gracias señores televidentes saludos a todos ustedes saludos a todos Gracias por ver el video.